Vale, entonces hoy me pego al TeamViewer, ¿verdad? ¿Hacen el favor? Vale, espérame. Ahorita se está conectando. Punto de montaje, tema archivo, te voy. Punto de montaje, tema archivo, tipo profesional. Mira, y tenes iniciada la reunión, Julio, porque aquí se dice que la reunión, ya se inició la reunión, o ya se realizó. ¿La tenés activa ahorita? Sí, activa ahorita. La trabajo va a estar Invite, y este es el F. Ah, está, ya se entró. ¿Ya entró? Sí. Vale. Entonces, por ejemplo, ahí ahorita, no sé si están viendo la pantalla esa, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, es un punto de montaje, y no sé qué. Sí. Vale. Ah, pues, digamos, el ejercicio, lo primero que se hace cuando uno va a instalar los servidores es hacer el dimensionamiento. Generalmente, cuando, cuando se trata, digamos, de instalación de un, de un sistema grande, digamos, qué sé yo, sistemas de datos, sistemas de recarga, lo que se hace es que se lleva, se manda un cuestionario para sacar información del usuario final, y después de eso se hace el proceso de arquitectura o de dimensionamiento, que es el que nosotros vamos a hacer ahorita. Entonces, para eso necesitamos tener, por lo menos, dos datos del sistema. ¿Cuánto va a ser la memoria RAM, digamos, que lo voy a poner? RAM, ¿cuánto tienen esas maneras? Ocho tienen, o cuatro. Ocho gigas. Ocho gigas. Ocho gigas, sí. Ocho gigas. Ocho gigas. Y el disco duro, ¿cuánto tenemos? Son trescientos gigas. Trescientos gigas. Trescientos gigas, son. ¿Cuánto? Trescientos. Trescientos. Trescientos gigas, son. Ah, trescientos. Trescientos gigas. Miran ahí, si, cuando estoy viendo. Sí, sí, está viendo bien, 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 bien se ve. Vale. Acá, ahí tenemos ocho gigas y trescientos. Entonces, ahora, si ustedes miran en ese documento, ahí dice, en la parte de arriba está el ejercicio. Ahí dice que sea un servidor de base de datos, que no sé qué, cuántos usuarios, etcétera. Entonces, pongamos nosotros los requerimientos que vamos a usar, digamos. Digamos que vamos a instalar nosotros un servidor, o no sé si quieren que hagamos esto, que está aquí. Miren ahí, cuando lo muevan. Sí, sí, sí. Servidor de archivo, veinte usuarios, cada usuario consume alrededor de cincuenta megas. Ah, correcto. Ajá. Entonces, no sé si quieren que hagamos este ejercicio. O, vean, cada servidor se instala de manera diferente según el espacio en disco planificado. Cada uno es diferente. Yo, el consejo sería poder trabajar con independiente cada uno. Es decir, comenzar uno ahora, se va a poder experimentar el requerimiento, hacer el dimensionamiento y instalarlo de esa forma y así cada uno. Entonces, este es un ejemplo de un servidor en el que se depende, es un servidor de archivos de veinte usuarios. Cada usuario consume alrededor de cincuenta megas de capacidad límite. Un servidor de base de cátodos, etcétera. Entonces, si pongamos nosotros un modelo, digamos que va a ser un servidor de usuarios. ¿Cuántos usuarios ponemos? Digamos que vaya a controlar, para una, para los que teníamos con la topología, la NAM1, ¿cuántos, cuántos, eh, personas tenía? Veinte máquinas, creo. Espérate, deja ver, si querés lo abro, ¿en cuál estaba ese? En la clase 1. En la clase 1 estaba, la asignación 1. La asignación 1, ya la abro ahorita. ¿Era la red de servidores era, va? Ah, no, la LAN, la LAN 1, la LAN 1. La LAN 1. La LAN 1. 35, dice. Espérate, lo voy a poner aquí. LAN 1. Espérame. 35. Usó varios. Sí. ¿Dos? ¿Cuántos también es? Espérame. 15, dicen. Y la LAN 3, que era la web, la web. Veinte. Ah. Entonces ahí, eh, 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 saquemos un porcentaje de, ah, aquí tendríamos, vea, 35 más 15 son 50. Más veinte. Sesenta usuarios. Ajá. Buenas. Ver. A ver. Saquemos además también, eh, eh... Digamos que ahí mismo vamos a tener una base de datos, digamos. Quería, vamos a instalar un servidor de los que está arriba, en la parte de servidores, que espacial es un servidor de archivos para almacenar la información de toda esa gente, va? Depende de usuario. y a cada usuario le vamos a dar cuánto espacio digamos que le damos una cubota de no sé si quieren darle un giga de cubos en el servidor si, ponerle un número ponerle un giga vamos a dar un giga de cubos para que ellos puedan almacenar la información ahora, esa sería la primera parte va a ser un servidor de archivo para usuarios y también va a ser un servidor de base de datos digamos que la base de datos no sé cuánto pesaría un tamaño, si alguno de ustedes tiene una base de datos o que nos pueda compartir más o menos para ser un tamaño real de la base 4 gigas y crece de manera lineal le voy a poner aquí ¿cuánto? crece digamos un giga de un o digamos que crece 5 gigas al mes digamos no, mucho que crezca un giga al mes digamos 4 gigas es la base de datos ponele ahí la base de datos base de datos va a ser correcto va se ve 4 gigas que crece linealmente digamos que vamos a instalar esta y pongamos otra pongamos un espacio para usuarios digamos que nosotros vamos a dar tenemos dos paginitas cuerva ahí digamos que son nosotros estamos llegando host y nosotros solo es el servidor pero para el ejercicio vamos a poner que tenemos 5 empresas de web hosting a las que le estamos dando digamos ¿cuánto? le estamos dando un giga a cada empresa digamos eso sería como los requerimientos todos están de acuerdo con eso porque queremos quitamos uno y ponemos otro ustedes me dicen dale Julio dale porque si no no vas a hacer el ejercicio bueno entonces para hacerla ustedes van a tener ahí en el diagrama en la parte de abajo donde dice punto de plantaje sistema de archivos tipo de partición tecnología de particionamiento y capacidad esa tabla es una tabla recomendada ustedes pueden hacer mejor estable palabras en excel para poder controlar digamos que información es la que se está poniendo a la hora de hacer digamos del particionado entonces pensemos como dimensionamos esto que está acá primero vamos a ver que son 70 usuarios de un giga cada uno entonces esto nos viene dando como 70 gigas aproximadamente voy a poner aquí 70 gigas eso quiere decir que la información de un usuario va a requerir ese tamaño ahora pensemos ¿ven? ¿qué carapete del sistema operativo se almacena esa información de los usuarios? probablemente si nosotros lo escribimos acá esa información se va a almacenar en home la carpeta home de los usuarios entonces ahí podemos ir ya diferenciando una necesidad separar ese rubro ahora veamos lo de la base de datos digamos que nuestra base de datos está creciendo de 4 gigas y crece un giga al mes digamos probablemente vamos a tener un proceso de churruneado digamos anual es decir que al año vamos a hacer registros del otro año y vamos a empezar otra vez entonces en un año ¿cuánto tendríamos? si pesa 4 gigas en el año tendríamos 4 gigas por 12 más o menos que sería un mal a 4 por 12 ¿cuánto es? 4 por 12 48, 48 gigas al año digamos no sería que la base de datos inicial pesa 4 y le va a ir creciendo 4 por 12 la que tenemos pesa 4 pero yo voy a hacer un cálculo porque vamos a tener un churruneado anual digamos y ese churruneado le va a quitar el espacio otra vez vamos a recuperar la base pero vamos a recuperarlo para tener la capacidad para un año serían por 12 meses 48 gigas más o menos en la base a donde se almacena la información de la base generalmente el signo se almacena en barra se lo voy a poner aquí en barra o podrían decir ustedes mire pero eso no es en barra sino que hagámoslo por separado porque ahora vamos a ver en OPT no importa en optional ahora pensemos en las empresas que están acá son 5 empresas a las que les vamos a dar soporte y en este caso serían 5 por 1 giga serían 5 por 1 giga seríamos hablando aquí de 5 gigas que vamos a ocupar ese más o menos sería nuestro esquema aquí podríamos pensar hay que pensar como nosotros nos va a tocar hacer esto entonces ustedes dicen voy a dejar acabar los 5 gigas después el siguiente día van a ir mire ya vendimos otra empresa si cree que lo puede regar y ya la regamos y quedamos justitos entonces yo podría decir voy a dimensionar para tener el doble de la capacidad es decir yo voy a mantener un espacio por 2 además de esto eso quiere decir que voy a correr donde está el doble de clientes que tenemos ahora por lo menos aunque sea si ya nos pasamos de eso que ventana para la empresa para poder tomar la atracción era 10 gigas hasta ahí no sé si vamos si hay una pregunta hasta acá esa información del web hosting a donde se almacena generalmente se almacena en la carpeta barba en los servidores web esto sí por eso es importante ver antes digamos la parte esta de 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 las unidades del sistema el árbol de directorio no sé si hasta acá hay alguna pregunta ahí ustedes cómo se hace el dimensionamiento depende mucho de todo ahí apliquen todo su conocimiento y experiencia del negocio si ustedes dicen miren no pero aquí hay que dejarle más espacio porque yo sé que esta base va a crecer ustedes ahí tienen que aplicar todo lo que ya conocen hay experiencia propia de cada de cada administrador verdad también sí o sea yo lo que voy a decir que ustedes son digamos unos profesionales que tienen mucho conocimiento en sus áreas de trabajo tienen mucho tiempo de experiencia en eso entonces ustedes conocen muchas cosas del negocio para el que trabajan entonces si ustedes van a instalar un servidor en esa área o si ustedes no tienen que invitar a ese rebuto ustedes van a saber cómo dimensionar porque conocen ese negocio yo hago un dimensionamiento general acá si yo tuviera que hacerlo para el sector en el que yo estoy probablemente tendríamos que reducir incrementar etc entonces a eso me refiero ahí ustedes también juegan con eso esas variables son importantes va entonces tenemos esto ya somos dimensionados a lo que se había para proporcionar entonces ahora vamos a julio 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 espérate carrate usted consulta los datos de las las para qué lo puso inicialmente para nada más para hacer la sumatoria de los usuarios. ¿Para qué lo sumamos? No, 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 ya les de ti, perdón, sí, yo vi que es la sumatoria de la cantidad de usuarios. Sí, los 70, son 10, 70 por un giga, 70 gigas. Ok, no, perdón. El otro estábamos dimensionando la base, poder soportar un daño la base, sería como adaptar la limpieza, cuatro gigas por dos meses. Y en el otro las cinco empresas, y como es poquito un giga, estamos tratando de doblarla. A por si tal se nos digan a decir, mire, ya vendimos más, se cree que nos puede habilitarla. ¿Y el crecimiento de los usuarios? A ver, ahorita, entonces, ya teniendo eso, lo que voy a hacer es que voy a empezar a dimensionar las particiones necesarias. Entonces, vamos a partir del hecho de que nos estén en la Unix o Linux, las dos particiones obligatorias, siempre van a ser pleja, la partición pleja y la partición suave. Esas van a ser obligatorias. Siempre. Las dos obligatorias. Ustedes ahí pueden crear más. En este caso, nosotros, si ustedes tienen, tenemos tres rubros particulares. Tenemos la de usuario, la de las otras. Entonces, sí necesitamos crear más particiones. Vean, nuestra primera, la de los usuarios, se están alojando en la Homebound. Entonces, yo voy a necesitar crear una partición con pleja Home, lo voy a poner ahí, ¿verdad? Se fue. Por separado. Para separar la información de su usuario. Si la dejo en el pleja, le estoy dejando revuelto la pantalla del usuario con la del sistema. Quiere decir que si se arruina el sistema, tiras de todo. Voy a dejar una para la base de datos que dijimos que la vamos a poner en pleca o peteras. Y voy a dejar una para la, para el hosting, que voy a poner en pleca barra, pleca www. Yo sé, digamos, que en esa partición se almacena mi sistema, mi servidor web Apache. Ahí lo voy a poner en www. Ahora vamos a empezar a elegir que es la tecnología. Y eso lo vamos a escribir en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, voy a comenzar con el punto de montaña. Bueno, aquí además, de estas particiones, yo recomiendo siempre agregar la partición BOOT. Los autores también recomiendan separar la parte de BOOTBET, porque de esa forma nosotros podemos también aislar cualquier tipo de error de arranque. Entonces, siempre le agenteamos también la partición por separado. Entonces, empecemos ya a armar aquí, el cuadro. Entonces, nosotros tenemos acá que de RAM son 8 GB. Entonces, agarramos primero la partición SWAT. Ustedes recuerden, la partición SWAT, solo déjenme ponerle aquí que quede centrado. La partición SWAT no tiene punto de montaje, ¿verdad? Yo le voy a poner no aplica aquí, porque no tiene punto de montaje. Es decir, punto de montaje van a tener todas las particiones que tengan datos de este usuario. Se pueden escribir y esa como es memoria de intercambio no se puede montar. ¿Qué sistema archivo de archivo de archivo SWAT? El tipo de particionado que vamos a tomar ¿cuál va a ser? Generalmente, al ver este servidor de dimensionamiento va a ser un particionamiento individual, porque nosotros no vamos a estar adicionando más SWAT. Bueno, en algunos servidores se ocupa el IBDM para adicionar a la SWAT. En este caso yo le voy a poner el tipo de particionamiento va a ser individual. Tecnología de particionamiento aquí es el tipo de partición. Eso es lo que va acá, miren. Tecnología de particionamiento es particionamiento individual. El tipo de partición viene y obedece a los tipos de particiones que hay en un disco duro. Si ustedes recuerdan hay particiones primarias y extensivas. la partición primaria es la partición física dentro del disco. Una partición extendida es también una partición primaria. La única diferencia es que sirve como una especie de bolsa, digamos, para las particiones lógicas. Las particiones lógicas son las particiones que no son hechas físicamente en el disco. Es decir, tenemos tres tipos físicas, lógicas, y extendidas. Las físicas o particiones físicas son directamente hechas sobre el disco duro. Las particiones extendidas son una especie de bolsa, digamos, que almacena las particiones lógicas. Quiere decir que para que existan particiones lógicas, tiene que existir una partición extendida. Entonces, llegando a ese punto, voy a crear aquí esta partición swap con particiones físicas, primarias. y qué capacidad le vamos a dar. Si le ponemos doble de la RAM, ¿cuánto iría? Serían 16 gigas acá. hasta aquí, no sé si tienes alguna pregunta con este primero. Julio, entonces, Julio, Julio, estás hablando físico, partición primaria, entonces, sería, el tipo de partición es primaria. Primaria, sí. Vaya, ahora vamos al siguiente, veamos cuál otro tipo es el particionamiento individual, probablemente hubo, la partición boot, a menos que ustedes sean queridos de developer, ustedes la van a ocupar bastante, pero un servidor eso es difícil de hacer, hace una imagen propia y ya no se vuelve a tocar, a menos que sea actualista. Entonces, yo voy a crear una partición boot, acá, le voy a poner punto de puntaje a dónde se va a montar, aquí voy a hacer minúsculas ya para poder identificar la ruta del sistema, lo va a montar en boot. ¿Qué sistema de archivo le voy a poner? Le voy a poner X4. Tipo de partición, le voy a poner una partición física también, en este caso. Tecnología de particionamiento, voy a usar también particionamiento individual. ¿Y cuánto le ponemos de capacidad? Vaya, en una imagen de kernel de Linux no pasa de 500 megas. Es decir, 500 megas es hasta mucho, pues, podrán ya andar por 100 megas, digamos, lo máximo. 500 megas es ya una, una, una grande. Entonces, yo aquí lo que haría es que como nosotros siempre vamos a buscar redondear, yo aquí tengo, si ustedes ven, 16 gigas, entonces, para redondear al próximo número redondo sería 20 gigas, entonces, yo dejaría aquí 4 gigas. ahí tengo el primer número redondo, 30. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Me avís? ¿Tenemos a vos ya? ¿Preguntas o no? Ahora, ahora pensemos si quieren en la partición pleca, le voy a poner pleca, ¿dónde se va a montar? El punto de montaje va a ser pleca. ¿Qué tipo de sistema de archivo vamos a tener? Vamos a tener aquí X4, también vamos a formatear en X4. Y el tipo de partición aquí, si ustedes ven, la podríamos poner como física o la podríamos poner como ya una partición longa. Yo la voy a poner como física es la última. Recuerden que en un sistema solo pueden haber cuatro particiones físicas. Es decir, son tres físicas y una extendida, tres primarias y una extendida. Ahora, ¿qué tecnología de particionamiento podemos ocupar? Si ustedes ven, vean, el pleca es la unidad principal del sistema. Entonces, es probable que nosotros en algún momento vayamos a necesitar más espacio. Entonces, yo en esta dejaría particionamiento en formato LVM. ¿Y qué espacio le ponemos? Ahora, para describir el espacio que nosotros podamos pensar y decir, para mí, no piense de que para instalar una distribución de Linux se requieren siete gigas como máximo para instalar la completa y la procedura. Entonces, son como siete hasta de gigas. Solo que nosotros tenemos tres cien gigas de los cuales ocupamos 20. Entonces, ahí podemos crear 20. Lo voy a dejar ahorita pendiente y veamos cuál otra tenemos también para en este formato la pleca. En home, ¿qué tipo de particionamiento harían? ¿Cómo necesitar a sus usuarios? Si quieren meter más usuarios van a necesitar espacio, probaciones, dejaría LVM también. OTT es que la vas a hacer también. Pongamos aquí, voy a poner primero home acá, pleca home. Aquí yo voy a dejar una ISTEN X4, esta otra es una partición y la única ya no va a ser física. Particionamiento lo voy a dejar en LVM también. Es decir, ¿por qué LVM? Porque si se está llenando yo puedo gastar un disco extra y adicionarlo al caliente sin apagarla. Aquí tengo el home también. Nos van quedando dos, el OPT y el BARB. OPT, ¿qué vamos a guardar ahí? Base de datos. Tienen ustedes dos opciones, la primera es, dejamos un espejo para la base de datos, pero vamos a tener que controlar los 48 gigas. Si dejamos un espejo son ahí casi 100 gigas. Otra es dejar particionado de LVM porque es crecimiento lineal mensual, si ustedes ven. Mejor lo ocupamos como LVM y tomamos una estrategia de la CAP que nos permita amortiguar cualquier tipo de pérdida de información. Entonces lo voy a dejar también como LVM. Excel, este pase de datos es de nosotros. Entonces lo voy a montar en OPT de infinito. Nos venimos aquí al cuadro y le voy a poner pleca OPT. Lo mismo, voy a ocupar F4 lógica LVM. ¿Están viendo ahí el cuadro? Sí, se lo está viendo bien. Ahora veamos la última antes de empezar a poner los espacios aquí. La última es esta, la de VAR WW entonces eso fíjense ahí estamos ya en un juego bien claro cosa que es ¿Aló? Se cayó quizás ¿Aló?